Decirle que está a tu lado, no hay familia perfecta. Ahora decirle, lo que hay son familias sanas. Y quiero que le digas a esa persona, Dios quiere bendecir nuestra familia. Si es tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, seriamente mirale y decirle, mantengamos la fe. Quiero que creas a pesar de todo. Quiero que solo sigas creyendo. Decirle que está a tu lado a esa pareja, a ese hijo, a esa hija. Y yo le digo a mi esposa, públicamente, así como ustedes, vamos a seguir creyendo. Lo digo en serio y lo digo con fe. Yo creo que lo que voy a decir ahora y ustedes van a repetir, se va a cumplir para el que toma con fe. Inclina a tu otro y decir conmigo, Señor Jesús, te pido que me des la capacidad, esta misma noche, de amar y perdonar. Amén. Sellá ese amén. Y decirle a tu pareja, hoy empieza a practicar contigo. Decirle, te voy a amar y perdonar, siempre. Decirle, te voy a amar y perdonar. 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 ¡Gracias!